Toma un nuevo año, San Francisco de así de nuevo, con los chicos, la Quintana de la Plaza, ¿no? Sí. Y este año la fiesta se hace especial porque la orden, la provincia franciscana a la que pertenecemos nosotros, cumple 400 años de su erección canónica. Y por eso es que la burga este año fue particular, porque la hicimos con todos los niveles, mañana y tarde juntos, los jardines, primarias, con los padres. Con los padres, fue una fiesta, gracias a Dios, muy linda y este año se pudo realizar de nuevo con un lindo clima de fiestas, de oración. Esto tienen, prácticamente vienen de hace mucho tiempo haciendo esto, ¿no? Esta es la quinta o sexta murga que hacemos, pero es la segunda que hacemos todo el colegio juntos. Ah, bueno, ¿y esto va a seguir así haciendo el colegio juntos o van a...? Porque hemos notado, ¿sabe qué es la ausencia de los franciscanos? Aquellos franciscanos dicharacheros que sabían estar... Ya no están, los pocos franciscanos... Bueno, este año se inauguró el noviciado en Catamarca, estuvieron los noviciados, que son 6 chicos, 6 jóvenes, y estuvieron los frailes que siempre, que viven acá en esta casa, ellos sí estuvieron. Ah... Espero que los otros frailes que vos decís, ya los trasladaron, ya viven en Buenos Aires. Ah, bueno. Pero sí, va, si Dios quiere, va a seguir siendo, la murga es una característica ya de la fiesta franciscana. Ahora, calculá, ¿cuánta gente vino? Más o menos, aproximadamente. No, no tengo idea, porque los alumnos de los dos niveles son cerca de 2.000 chicos. De todos los niveles son cerca de 2.000 chicos, así que no... Y estaban los chicos del jardín. Y por eso estaban todos los niveles, y los padres, y los profes. Pero una linda fiesta, gracias a Dios. Tomás, gracias, ¿eh? Gracias a vos.